Entrevista Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional Tomás Guanipa, él es además presidente de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, secretario general de Primera Justicia. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Es muy importante su visita, sobre todo para realizar un balance de lo que ocurrió ayer, pero quisiera que abriéramos esta conversación tratando el tema de lo que acaba de ocurrir hace pocos minutos. En el Consejo Nacional Electoral, el día de hoy se había convocado una rueda de prensa donde se iban a presentar datos de la digitalización y digitación de las firmas para la activación del referéndum revocatorio. El rector incorporado, Carlos Quintero, dio unas declaraciones en las cuales hablaba de unos nuevos lapsos que comienzan a correr. Él decía que de aquí al 31 de mayo se van a hacer cinco procesos de verificaciones más para estas firmas y de alguna forma tratar de evitar que existan irregularidades en este procedimiento. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones? Mira, lo primero que hay que decir es que es una absoluta estafa al pueblo de Venezuela que ha salido a firmar y que exige que haya en Venezuela un referéndum revocatorio tal como lo establece la Constitución. Esto no es otra cosa que obstáculos que se le están poniendo a la posibilidad de que ese referéndum revocatorio se pueda dar este año. No hay una sola razón para que se haya cambiado el reglamento que ellos mismos hicieron. Pero es que además, Endrina, fíjate tú lo que significa esto. Este señor dice que van a revisar inclusive las huellas dactilares, que van a revisar cada una de las firmas, que van a revisar cada uno de los datos. Y resulta que el proceso que ellos mismos estimaron cinco días después de recibir las planillas era activar los puntos de validación, donde la gente va y pone su huella digital. Y al poner su huella digital ya queda claro si es el nombre, si no es la persona, si es o no es. Y si es que hay gente que no existe y que aparece firmando, simplemente no va a poder ir, porque ahí está la huella. Y porque ellos han dicho que las captahuellas son 100% confiables. Entonces, ¿por qué poner tantos obstáculos para que eso se pueda dar? Simplemente porque le tienen terror a que ese referéndum revocatorio se dé este año porque saben perfectamente que el pueblo está decidido a revocar a Nicolás Maduro. Y eso es inaceptable desde todo punto de vista, porque están cometiendo un fraude al país. Y eso es absolutamente ilegal, porque están obstaculizando que se pueda desarrollar lo que expresa la Constitución. Y porque están frenando la única salida pacífica y democrática que hay, que es consultar al pueblo en un proceso electoral. Este tema se ha convertido también como una piedra de tranca, así como lo fue en su momento, el debate sobre la ley de amnistía. ¿Qué hace falta entonces para que se active el referéndum revocatorio? Cuando, por ejemplo, voceros como el alcalde Jorge Rodríguez, en representación del Partido Socialista de Nueva Venezuela, ha dicho con propiedad que el referéndum no se va a llevar a cabo este año, así también lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer escuchamos al vicepresidente decir esto. ¿Qué pueden esperar los venezolanos? Mira, es una vergüenza que quienes quieren ser revocados, que quienes están sometidos al escrutinio del pueblo en un revocatorio, les digan a ese país que quiere revocarlo, que hoy es casi el 80%, que ese revocatorio no va este año. ¿Qué buscan? Lo que buscan simplemente es desanimar a la gente, que no sigamos luchando en la calle. Ayer dimos una gran demostración. Mucha más gente salió a la calle y lo hicimos en paz. Luego ellos infiltraron a algunas personas para generar hechos de violencia. Algunos de ellos los detectamos y los sacamos de la marcha. Pudieron ver cómo nosotros fuimos a esa marcha para hablarle, además, a la Policía Nacional, que te quiero contar algo, Andrina, a ti y a todos los que nos escuchan. Ellos asentían cuando Enrique Capriles y Henry Ramos Alú le decían que estábamos luchando por sus derechos. Ellos nos hacían señas de aprobación a lo que nosotros estábamos haciendo. Y por respeto a ellos, no confrontamos con ellos y esperamos a que llegaran las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el secretario y el rector Rondón. Ahí recibieron nuestro documento y nos retiramos en paz. 25 minutos después, grupos de infiltrados, que ahora seguramente saldrán diciendo que militan en partidos, etc., etc., pues generaron algunos hechos de violencia. Pero nuestra marcha fue en paz y fue pacífica. Y fue una demostración de lo que somos capaces de hacer todo el Pueblo Unido. Ahí había puros edificios de la Misión Vivienda. Marchamos en libertador. La gente desde los edificios de Misión Vivienda nos saludaba. Y le decimos a ese alcalde que yo lo siento un poco perturbado por el desastre que ha hecho en Caracas y porque además perdió las elecciones claramente el 6 de diciembre, que ese referéndum va a ser este año. Y que nosotros vamos a lograr imponer la ruta pacífica y democrática frente a la violencia y al autoritarismo que este gobierno nos quiere imponer. Diputado, acerca de los hechos de violencia que hubo específicamente contra una policía nacional bolivariana, ¿cuál es la respuesta que ha habido desde el seno de la mesa de la unidad? Mira, absolutamente lamentable, vergonzoso. La relación que nosotros ayer tuvimos con la policía nacional bolivariana fue absolutamente respetuosa. La lideró Enrique Capriles junto a Henry Ramos Alup. Todos en la unidad estábamos allí. Todos ellos fueron testigos que actuamos con absoluto respeto. Que luego nos retiramos. Y lo que ocurrió luego con algunos infiltrados es la siembra de violencia de este gobierno. Y por eso, en este momento, la diputada Dinora Figueras está haciendo una denuncia en la fiscalía para que sean investigados estos cuerpos infiltrados del gobierno que quieren generar violencia en las marchas pacíficas que nosotros hacemos. Pero que en todo caso demuestra que este gobierno está jugando la confrontación a la violencia y que le quiere cerrar la válvula de escape a esta olla de presión que tiene Venezuela que no es otro que el referéndum revocatorio. Le tienen mucho miedo a lo que está pasando y por eso Nicolás Maduro se está convirtiendo hoy en un presidente autoritario, dictatorial, sin ningún tipo de respaldo popular que está enfrentando a los venezolanos y a la constitución por querer permanecer en el poder a costa del dolor de los venezolanos. Ahora que menciona la fiscalía, el alcalde Jorge Rodríguez el día de ayer también decía que iba a acudir a la fiscalía a formalizar una denuncia en contra del gobernador Enrique Capriles y al presidente del Parlamento, Jens Ramos Ayub, por promover actos de violencia en la marcha. ¿Esto no despierta un poco el fantasma de lo que pudo ocurrir con el líder de la oposición, Leopoldo López? Mira, no solamente el presidente de la Asamblea Nacional, Enrique Capriles, mencionó a mí, mencionó a otros diputados, mencionó a Choto Realba. La verdad es que insisto, este es un alcalde que está sumamente perturbado. Lo vemos reírse, se pone bravo, habla como si fuera representante del Consejo Nacional Electoral, habla como si le tuviera rabia a los caraqueños y a los venezolanos y lo que demuestra claramente es que cada día están más divorciados de la realidad porque lo único que les importa es permanecer en el poder. Ese decreto de estado de excepción, esas denuncias que hacen de forma irresponsable, son para amedrentar, son para perseguir, claro que son para tratar de reprimir, pero lo que ayer se tuvieron que haber dado cuenta es que hay un pueblo que está dispuesto a luchar en la calle para que nuestra constitución se cumpla y para que haya una salida democrática. Es insólito que ellos quieran cerrarnos, la salida democrática es un momento en el cual el país necesita una válvula de escape, como lo decía el secretario general de la Organización de Estados Americanos y como lo decía también Pepe Mujica, amigo de Nicolás Maduro, que por cierto lo llegó a llamar loco, anteayer Nicolás Maduro hablaba. Yo decía que estaba loco como una cabra, citando textualmente. Y anteayer en una cadena nacional, Maduro decía que Pepe Mujica era su gran amigo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos recibió el voto de Venezuela para ser secretario general, es decir, el voto de Maduro. Y hoy todos concuerdan... Acerca de la postura de Almagro cuando vemos ese dime y direte y esa confrontación que se ha vuelto casi personal entre el presidente de la OEA y el presidente Nicolás Maduro, ¿cuál es su percepción? Porque ha habido también un lenguaje muy subido de tono. Es que yo lamento profundamente que ya hayamos llegado a esto. Porque es que los gobiernos están para respetar las instancias de las que forma parte a los demás gobiernos. Entonces tú no puedes permanentemente estar atacando con nombre y apellido a otras personas que representan organizaciones tan importantes como la OEA. Entonces esa respuesta que parece muy subida de tono, que no es la costumbre de lo que uno ve en la diplomacia, tiene que ver también con la indignación de quien es permanentemente ofendido por el presidente de la República. Este es un presidente que ha llegado a niveles muy bajos, que utiliza cadenas presidenciales para agredir personalmente a muchos dirigentes, a presidentes de otros países. Es una vergüenza. Es una pena muy grande lo que nosotros estamos pasando en un medio de crisis económica tan grande, pero además que es por culpa de él. Y por eso tenemos que revocarlo, porque tenemos que abrir las puertas al futuro de Venezuela. Guanipa, la figura de la mediación ha sido también muy relevante y tal vez enfatizada como una figura necesaria. El representante del Vaticano dijo que no iba a venir a Venezuela, no ha habido un pronunciamiento oficial para dar detalles acerca de las razones. Sin embargo, veíamos como el Papa Francisco ponía un acento particular en la situación del país en sus discursos. La figura de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos y la reunión que sostuvieron el día de hoy. ¿Qué se trató en esa reunión? Bueno, hubo una reunión que acaba de culminar con la mesa de la unidad del presidente Zapatero. Él anunció que iba a declarar desde la embajada. A la una de la tarde. Exactamente, nosotros seguimos reunidos ahorita en la Asamblea Nacional porque tenemos sesión al mismo tiempo evaluando la conversación. Nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. Es una vergüenza que el canciller del Vaticano no venga. Yo les quiero contar a los venezolanos por qué no vienen. Porque el gobierno nacional no los quiere recibir. Y porque sencillamente si el gobierno nacional no los recibe, efectivamente le están cerrando la puerta también a un diálogo de un sector tan importante como es la iglesia y como es el representante del Vaticano. Así que es muy preocupante porque este es un gobierno que está acorralado por toda la comunidad internacional, por el rechazo del pueblo venezolano y que lejos de buscar un proceso de entendimiento para buscar que haya una transición, un cambio democrático en el país, quieren convertirse en unos autoritarios, en unos dictadores, están violando la constitución y nosotros la vamos a rescatar imponiendo el referéndum revocatorio. A su juicio sí están como interlocutores válidos los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos para promover el diálogo nacional. Todo aquel que quiera ayudar a que exista un diálogo real en Venezuela nosotros estamos dispuestos porque nosotros no queremos desconocer que existe otro lado. Quienes desconocen que existe una gran mayoría que está en contra de ellos es el gobierno nacional y quieren gobernar con una minoría a fuerza de dictadura. Pero además de mucha represión, yo hoy recibí a madres de niños que han sido asesinados en la Cota 905. Yo estoy de acuerdo que hay que enfrentar todas las mafias que existen en Venezuela y todos los grupos delictivos que utilizan armas que deberían estar en manos del Estado y que las usan para matar gente. Yo creo que hay que perseguirlos, apresarlos y enfrentarlos. Pero nunca vamos a estar de acuerdo con que se ajusticien a muchachos, a niños que nunca han tenido nada que ver con la delincuencia solo por llevar un apellido. Y eso que está pasando en la Cota 905 se convierte en la cara de la represión de un gobierno que desprecia al pueblo venezolano. Y ese pueblo que hoy pasa hambre tiene que buscar mecanismos de diálogo, de encuentro, pero para nosotros lo que sí es fundamental y nunca vamos a renunciar es a que nuestra Constitución sea cumplida. Hoy la están violando y el valor de la Constitución tenemos que rescatarlo logrando un referéndum revocatorio. Que ahí la gente a veces piensa, ¿se podrá o no se podrá? Sí lo vamos a poder lograr. Juntos lo vamos a hacer. Vamos a derrotar a este gobierno electoralmente, pacíficamente. No quieren elecciones, van a tener que contarse y van a tener que recibir el escrutinio de un pueblo que le va a decir a Nicolás Maduro, voto a voto, no te queremos más como presidente porque nos ha hecho mucho daño durante los tres años que ha sido gobernante de este país. Guanipa, mientras se busca esa salida que para la oposición se apela como una respuesta electoral, ¿qué tiene preparada la Asamblea Nacional para dar respuestas contundentes al tema del desabastecimiento de comida, de medicamentos, la inseguridad? ¿En qué se está trabajando? El diputado Edwin Rojas esta mañana en este mismo espacio decía que no había una ley desde la Asamblea Nacional que buscara soluciones concretas. ¿Qué se está haciendo en concreto? Le contamos a Edwin Rojas que debería estar más pendiente de lo que pasa en la Asamblea, lo que hemos hecho ahí. Una ley para darle un bono de alimentación y medicina a los pensionados y jubilados que todavía el gobierno no ha terminado de aprobar. Una ley para darle propiedad a beneficiarios de la Misión Vivienda que les hicieron, por cierto, concentrarse para que celebraran que no les vamos a dar, que no van a tener la titularidad de sus viviendas. Y por eso ayer tanta gente de la Misión Vivienda nos saludaba desde su casa. Hemos promovido una ley de producción nacional para dejar de comprar afuera lo que deberíamos producir aquí y para rescatar las empresas que, estando en manos del Estado, no están produciendo los alimentos para los venezolanos y ponerlas a producir, porque lo que hoy pasa con eso es una vergüenza. Hoy mismo, mientras estamos hablando, se está discutiendo una ley orgánica contra la delincuencia organizada para empezar a enfrentar las mafias que existen en Venezuela. Estamos generando una ley que estamos discutiendo sobre la impunidad que fue una de nuestras ofertas electorales para poder lograr que no exista tanta impunidad en Venezuela. Vamos a promover una ley de dignificación del salario que fue una de nuestras propuestas y que ya estamos discutiendo con todos los sectores porque no es posible que los venezolanos estemos ganando apenas 40 dólares. 40 dólares es el salario más bajo solo comparable con Cuba. Claro que estamos trabajando en función de la gente. ¿Y qué ha pasado? Que la sala inconstitucional del Partido Socialista Unido de Venezuela nos ha querido impedir que nuestra función pueda avanzar. Y ayer subió otra amenaza muy grave de Nicolás Maduro. El decreto de estado de conmoción nacional. De estado de conmoción en el país. Imagínate tú que lo que genera es mucho más desasosiego en un momento en que el país se debate entre una cola y la inseguridad, pero además dijo, bueno, ¿será que la Asamblea Nacional todavía estará funcionando en octubre? Es decir, el presidente de la república está anunciando que va a cerrar la institución con mayor legitimidad porque fue electa el 6 de diciembre y fue electa además con más votos que lo que él recibió cuando fue electo presidente. Ese señor le está diciendo al mundo entero que se está convirtiendo en un dictador. Y nosotros tenemos la obligación, pase lo que pase con nosotros, con los dirigentes, amenaza o no nos amenacen, nos metan o no nos metan presos. El pueblo va a estar en la calle para defender su derecho a vivir en un país en libertad y que la constitución vuelva a tener vigencia y la forma de rescatar la constitución es que logremos que este año podamos votar para decidir nuestro futuro y para abrir las puertas al cambio en Venezuela. También mientras estamos en desarrollo en esta conversación, el ministro de la Defensa, Mayor General Vladimir Padrino López, está desarrollando una práctica militar en el país que él catalogaba como que única porque nunca se había puesto en práctica este ejercicio militar en las Fuerzas Armadas. ¿Existen amenazas externas para nuestro país, a su juicio? A mí me parece absolutamente ridículo todo lo que se está planteando en este momento. No creo que exista ningún tipo de amenaza contra Venezuela y la rechazamos. Solo hemos visto una declaración absolutamente inapropiada, vergonzosa, del señor Álvaro Uribe, que yo creo que no está bien tampoco, se parece mucho a Jorge Rodríguez, por cierto, los dos terminan pareciéndose mucho, que tuvo una declaración vergonzosa cuando dijo que habría que buscar algún país que preste su Fuerza Armada para que intervenga en Venezuela. Eso es inaceptable desde todo punto de vista. Pero lo está diciendo un señor que ya da mucha pena cada vez que interviene públicamente y que le hemos exigido que no se meta en los problemas de los venezolanos. Pero no ha existido un gobernante que se atreva a plantear algo similar y no va a ocurrir porque todos los que han planteado son preocupación por el estado de la democracia en Venezuela, preocupación por el nivel de autoritarismo al que está llegando Nicolás Maduro, el presidente más impopular que hemos tenido hasta ahora y además preocupación por la violación a la Constitución y a las competencias de la Asamblea Nacional y por lo que todos los presidentes están abogando es porque hay una salida democrática, electoral y constitucional a esta crisis que existe en la Constitución y que nosotros las vamos a pelear. No puede ser que se gasten miles de millones de bolívares cuando la gente no tiene que comer, cuando la gente no tiene medicina, en ejercicios militares cuando ahí está la Constitución para abrir las puertas a que nos unamos todos los venezolanos alrededor de las urnas electorales y decidir con nuestro voto qué queremos para Venezuela y para su futuro. Se nos agotó el tiempo, brevemente. ¿Hay referéndum este año o no hay? Tiene que haber referéndum este año porque la Constitución establece que tiene que ser en la mitad del periodo. Estamos en la mitad del periodo. Hemos cumplido con todos los requisitos necesarios y tenemos un pueblo que cada día necesita más un cambio. La gente está desesperada. La gente está muy inconforme. No pueden seguir jugando con la paciencia de los venezolanos. Y la mejor forma para que esto no estalle de una forma indebida es que seamos convocados todos a decidir nuestro futuro a través del voto, a través de la Constitución y la democracia. Vamos a imponer la paz sobre la violencia institucional de Nicolás Maduro y vamos a imponer la Constitución frente al golpe de Estado que él mismo está dando en este momento contra la Asamblea Nacional y contra las instituciones que en Venezuela quieren como el pueblo un cambio verdadero. Le damos las gracias a Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, además secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Beneficial. ¡Gracias!